¿Preguntas? Y cambiar, provocar cambios positivos, rescatar lo positivo que se había hecho y sumarle cosas positivas y hoy yo creo que lo que más nos debe gustar es una actitud de los muchachos, un compromiso, una agresividad deportiva, un intento siempre de jugar al fútbol y yo creo que se puede combinar el buen fútbol y ser competitivo. Y hoy, vamos, Puebla montó un equipo fuerte, quería el primer lugar de la competencia, le convenía y por eso salió a buscar el partido con muchos elementos, con un equipo de calidad y nos vino muy bien. Cuando vimos que iba con ese equipo dijimos, oh qué bueno, es lo que necesitamos, una exigencia para seguir provocando cambios mentales positivos. Hoy hablando de esos cambios mentales más allá de los esquemas futbolísticos, ¿qué ve usted en este equipo hoy? ¿Se notó un equipo más maduro quizás, con más manejo de partido, más inteligente, incluso más entendido de los tiempos, de cuando hay que meter la pierna y parar la jugada y no dejarla correr? Bueno, bueno, tú lo observaste bien, es un tema que hemos tratado ahí de trabajar en ellos. Bueno, pues vamos, la competencia del fútbol de hoy requiere eso, ser más inteligentes sin dejar de lado el buen fútbol. El buen fútbol se puede cuando hay momento, cuando el rival desgastó, cuando el equipo está conectado. Y después hay momentos en que hay que ser inteligentes sin dejar de lado el buen fútbol. Y bueno, eso no es fácil, pero hoy se dio pasos en ello y hay que trabajar todavía mucho. Pero bueno, para mí lo más importante es la actitud del jugador de querer revertir, de buscar cambiar situaciones. Yo creo que cualquier otro puede pensar que no son cambiables, aunque ya no se puede, y nosotros estamos convencidos, y viendo hoy a los muchachos, que se puede. No es fácil, es una competencia dura, esta, la liga, pero yo creo que hay material y elemento para pensar que podemos hacer un cambio ya, y se está dando. Bueno, vamos, se necesitaría más tiempo, pero no lo tenemos, todo tiene que ser un cambio inmediato, y hoy creo que se van dando pasos. O sea, no hoy, se vienen dando, el otro día hubo circunstancias que voltearon mucho el partido, y no permitieron la reacción, no hubo tiempo, nos faltó tiempo. El otro día con Puma, creo que lo provocamos nosotros con esas desatenciones, pero hoy se ve más madurez, como dice, eso hay que seguir trabajando, es un tema de concentración. Con un equipo que hay muchos jóvenes es importante, pero hoy, vamos, los jóvenes se arroparon con los más grandes, y eso es un equipo, es amalgamar y proteger, y fortalecer las virtudes, y hacer fuerte, proteger uno a otro, donde pueda haber algo que no seamos los mejores, ahí nos protegemos entre todos, y hoy creo que se avanzó en eso. Claro. Profe, Arturo González, de Grupo Latino de Radio, dos preguntas. La primera, ¿qué mensaje del grupo hipotécnico al ingresar al prácticamente 90% del cuadro titular que vienen utilizando desde que llegaron? Y la siguiente, aunque es prematuro, ¿qué piensas del partido junta se dan al partido? Bueno, pues el mensaje de hoy era, pues aprovechar hoy para dar confianza, para dar ritmo, para buscar avanzar en lo que pretende el Corfe Cruz y el cuerpo técnico. Y la verdad, por eso nos puso contentos cuando vimos que Puebla iba con un equipo muy fuerte, nos puso contentos de, no, qué bueno, o sea, hay una oportunidad, un parámetro muy bueno para ver si hemos avanzado y lo que necesitamos avanzar más. Entonces, como vienen jornadas jóvenes, y además es un equipo que se va a recuperar rápido, pues aprovechamos la oportunidad para dar esa confianza y avanzar. Y creo que nos vino muy bien. Y bueno, partido de Puerta Sagrada, pues bueno, puede resultar una desventaja ahí para nosotros. Pero bueno, la mentalidad es sobreponerse a cualquier situación, tenemos que trabajar muy duro para darle alegría a Morelia, a Michoacán. Y bueno, a nosotros como cuerpo técnico nos queda trabajar con mucha humildad, que repito, aprovechar lo positivo y pensar en mejorar a los muchachos, a todos, a los más jóvenes, a los más grandes. Entonces, día a día, para hacer los mejores, darles un concepto, darles una ayuda en su mejora física, en su mejora táctica. Hemos tenido poco tiempo y ahora con las jornadas jóvenes hay que cuidarlos también porque no puedes. Ha sido muy gradual porque el profe ya, con la experiencia que tiene, piensa que los cambios deben de ser graduales y no de golpe, porque puede descompensar, puede ser contraproducente. Entonces, estamos tratando de aprovechar los tiempos al máximo. A veces nos quedamos ahí con ganas de mejorar más a los muchachos. Pero bueno, creo que eso nos, hoy lo que venimos trabajando nos ayuda a convencerlos de que se puede, de que estamos, no hay nada fácil, pero se puede aspirar a ser un protagonista y, te repito, estamos en ese camino, no va a ser nada fácil, pero estamos convencidos de que se puede. Gracias. ¿Y más? Gracias.